Música Ahora estamos aquí en Esperanza II Donde también estamos recuperando la cancha Y poniéndole el tapete para que los muchachos y los jóvenes puedan hacer los partidos Compartir ratos de unión entre la familia y entre los vecinos Para mejorar la convivencia ciudadana Mejor dicho lo que no esperaba la Esperanza II Mejor dicho nos lo regalaron gracias Porque yo tengo hijos y ellos los que van a jugar ahí Y unos que van a salir adelante con eso Muy bonito, muy bonito quedó la cancha Gracias por habernos dado la canchita para los nietos, gracias Estaba feo, horrible, eso no era cancha Eso era mejor dicho horrible No, pero quedó muy linda Estamos muy agradecidas con ustedes Muchas gracias al alcalde por esto, por este regalo Y ojalá no siga dando más regalos Muchas gracias, Dios lo bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!